Hola chavos, bienvenido a este canal de Jojo Jova Destroyer Y nada que vamos a jugar a Gario Claramente Pero antes de Como ya me conocen Si música no es nada Pero vamos a irnos Aquí Y nada que vamos a jugar a Gario Y nada que vamos a jugar a Gario Yo digo que mientras que ponemos esto Yo digo que ya hice viejo A ver Apenas se conecta Amor Amor Apenas se conecta a Gario Apenas se conecta a Gario Y nada que me decía Apenas se conecta a Gario Ve nomás que está súper, súper lagueado, o sea, se me laguea bien feo y horrible. Llevo más tres minutos. Súper la chingona. No se mueve, manita. Muevete, cabrón. No, ya me comió mal. Súper la chingo, no me cayó. No, pues hasta está chido. Es que no manos que se te laguea. Y se me hizo raro, ahorita estaba jugando. Súper la chingona, no me cayó. No. Súper la chingona. Amén. No, pues imagínense. No, pues imagínense. No, todavía no está. A ver. Bueno, más o menos. Pero si no aparecen los malditos comerciales, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. No, pues imagínense. No, pues imagínense. Otra vez se me lagueó. Madre. Levantate tú. Otra vez. No, su... Ve si esta cosa no... No, va. Otra vez. No, pues si esta cosa no... Si se sintieron ahorita mi celular Me está ardiendo Nadie me comió desde hace rato Es que no se ve No, te dan manigolad No sabes dónde estás Mira Ven, no, no, que yo voy a saber que esa cosa estaba ahí No one is No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 No me digas. Dos grados. Bravo. Créeme, 72 grados lo sientes en los dedos. Se puede decir que es como un encendedor, un cerillo. Cuando lo prendes, pones tu mano por enfrente y esos dos 72 grados, más o menos. Bueno, chavos, me despido de ustedes antes de que mi teléfono reviente. Y nos vemos en el otro video. Bye. Se cuidan. Sigan en mis redes sociales, claramente, ¿no? Nos vemos. Gracias. Gracias por ver el video.